Ok, primera batalla de la fecha 7, Escafú vs. RG vs. Vidal. ¡Soporte! ¡Una bulla para la primera batalla! ¡Que fue! ¡Que fue! ¡Que fue! ¡Suéltelo más el cuerpo! Todos y el ponteo todo. ¡Tres! 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 ¿Te entiendo? Bueno, te hablo con respeto, significa que no ofendo. Si suelto freestyle te juro que es estupendo Si la vida tiene precio te juro no lo vendo Claro, en las instrumentales, claro Te demuestro como el claro se equivale En fin y al cabo todos en la vida tienen precio Pero te juro que en el corazón pocos valen Claro, dale donde dale A ver quien de los dos tiene los tres me fluyen en instrumentales En fin y al cabo no entienden que a la persona le gusta ganar Pero a veces pierde Tienes que comprar todo, deja de ser necio Es que en la vida hasta el valor tiene precio Es tu corazón, ya deja de ser necio Apuesto de que tu presupuesto lo compre el resto Este no clava ni con el skill más bueno Deja de confiarme que tiene el relleno Mejor sé original que lo mío sigue bueno Rellenas tu patrón con palabras obscenos Vengo a reventarte con el arco y digo Tienes contenido, yo el conector Es un puto a favor, hoy quedas el olvido Yo te digo que te tiro estilo con hardcore Es que me tiras y me miras y estás mirando pa' ahí Que voy a hablar de ti y de ti La muerte tiene precio, la vida tiene precio Comprense una vida y dejen de hablar de mí Miren, ¡1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 0! Gano y observo, pero ganar como las huevas, yo juego en el juego donde tú mismo juegas Y si dejo de jugar porque me vuelvo una estratega Te gusta amar, yo todas las mañanas, amar no significa ni dinero ni fama Tienes razón, muchos en la vida aman, pero por tanto dolor no todos con las mismas caldas ¡El rey no suporta el reto! Respondo por segunda vez en la improvisación, se nota que no tienes la buena elección A una mujer le rompe el rapero el corazón, pero claro te juro que será la mejor canción Bueno se me fue, pero claro es porque quiero, en fin y al cabo ya no me importa el dinero Una persona se cae, si eso significa prospero Y el que se levanta, significa porque puedo No, no, porque puedo, me levanto porque llevo Esta noche te lo explico, que te mato como quiero Y tú eres un idiota, espero, tú amas a la puta Pero la puta es la puta y ella ama tu dinero ¡Aquí está! 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 Yo sé que eres mejor, si tú eres mi copia Esa es cosa obvia, tú solo me odias Pero, espero que sea buen rapero Y espero, copiando mi talento, créate una trayectoria Yo te lo explico, niño, que cuando en micro sigo Te me capito, digo que eres un chico Los negros me dieron la gana de subir con micro La dicha que te di, esta noche te la quito Me la explico de manera muy buena Que yo sea pobre, los niños torpes no me da vergüenza ajena Niño rico, ¿cómo hablarte del tema? Yo no tengo un padre blanquito que me esté resolviendo mis problemas Tú no estás a top esta escena Tú no estás a top esta escena Oye, vamos, siempre hay un esclavo que no lleva las cadenas Esa manera es muy buena No pregunté cómo la hago, solo suena Ya te dieron cuenta, este es un gran problema Después aquí con Steve voy a hacer otro tema Porque esas cosas con el tiempo se borren Las personas que quieren dinero con el tiempo se corren Yo también he sido pobre, tú amas el oro Pero los humildes siempre valoramos el pobre Y no entiendo, eso no es una ofensa Claro, la persona ataca, claro, piensa Y eso es de una forma inmensa Porque solo piensan en aglacar, pero nunca en la defensa Porque al fin y al cabo pocos te conocen Existen los dioses en tu mente voces Pero al fin y al cabo no solo es un solo jugador Recuerda que el equipo siempre ha tenido once Yo no tengo un papá, pero no tengo problema Tú tienes uno que tiene vergüenza ajena Tu padre te quiso, pero tuvo un problema Yo no tengo uno y no lloro como nena ¿Cómo no eres digno? Tienes un padre que se avergüenza de ti Y si yo fuera tu padre hoy, también estuviera así ¿Por qué no? Eres un MC verdadero Me copias a mí en el frío prospero ¿Tú qué quieres decir? Si aquí tú no eres primero Mira el marcador, ya te llevo 6 a 0 No batallo contra ti, sino con mi egocentrismo Yo no me meto hacia ese populismo Te ganas a la gente y te ganas al jurado Pero Vidal en todos lados sigue siendo el mismo Yo no me causo pena, chico Si tengo un buen fútbol en el barrio lo dedico Me llega el pincho, a mis espaldas un equipo Represento a uno, pero la bandera uno solito Hay la bandera aunque calientan Pero no te diste cuenta Hay unos que tienen la banca y la banca la calienta Yo estoy en un banco y yo en la banca Para que te sientas ¡Tiempo! ¡Fuerte! ¡Aplausos! ¡Réplica! 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 ¡Réplica ¿Ves? Se dieron cuenta, su mirada es de mentira Ten cuidado que me acerco y ya no respira Por fuera me hablas mucho, pero por dentro me admira A ti nadie te admira, si te mires de mentira A ti te idolatan cuando nada bueno tira Tú eres un payaso, te salvan la vida Pero cuando sales a la calle no hay salvavidas Todos somos mentirosos, solamente que se ocultan ¿Y sabe la mentira? Es lo que se ataputa Uno tiene miedo y eso es lo que resulta La mentira es verdad, perra, cuando se oculta Pero una mentira como si las huevas Yo me sé la verdad, pero igual me lo niegas Recuerda que con la mentira nunca se juega No hay mentiras, hay verdad para escribir una historia nueva No hay una historia nueva Si la tuya es la mierda y lo haces hasta las huevas Mi historia es muy buena, te digo nena Porque si rompo una hoja puedo tener cinco nuevas Claro, yo no puedo hacer a las huevas Pero yo lo hago por amor, no lo hago por las monedas En fin y al cabo el rama es lo que me lleva Que yo hay todo lo que tengo y esto se ilota lo poco que les queda Es que yo me parece como todo un marica Hablas de la gente si la gente te grita Ya no me importa, a mi se falta quien critica Yo soy el más odiado, pero el que más necesita Pero no para mí, solamente para tu clica Deja decir mentiras y mejor di la verdad Que el que no gana es el que clava Sino el que clava con calidad En la improvisación El que clava el cuerpo No es el que clava en el corazón En fin y al cabo Yo sí tengo la reacción Eso que escuché a Nori me convierte en piración Tiempo, fuerte la forma Jurado En tres, dos, uno Réplica entre Vidal y RG Salido, 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 salido. Salido, 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 salido. En fin y al cabo, eso no es la vida. Cuando quieres terminar y no tienes iniciativa. Es que yo solamente hablo de mis vivencias. Oye, rameras, enteran la manera de la que piensas. De flaca no tengo vergüenza. Bla, 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 por un bla, bla, bla se comienza. Vamos, bla, 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 eso es verdad. Todo empieza como un bla, bla, bla. Todo empieza en la vida como un bla, bla, bla. Pero antes de morir, te amo mamá Te amo mamá, ¿qué esperes que se lo diga? Yo no tengo la iniciativa Mujos bajan por flacas a la movida Todo comienza por chada, ¿acaso sabes tu vida? ¿Acaso? Yo no sé la vida, pero todo se termina Y eso que no es una cuenta regresiva ¿No te has dado cuenta de lo que ya piensas? La que sola se va, sin que la llamen ya regresa ¿Pero por qué te sientas si la flaca sí ausenta? Y no eres el que la representa Dime por qué la sientan Unos van a la vida, otros la pasan Sin darse cuenta Eso piensas que la mujer es claro, respeta Ellas a ti ya no te respetan Recuerda que una mujer es callada y caleta Eso lo dicen tus amigos Y hablas de una mujer Porque no quiere contigo Pero como te digo, si te preocupas en morir Que la vida termina pa' que yo vivo Tiempo fuerte en España ¡Curados! En tres, dos, uno Vas a abrir ¡Dipúbamos! ¡Dipúbamos! ¡ повedamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!